Bueno, la verdad que es muy variado las temáticas. Han venido a acercarse a la universidad para comenzar acciones conjuntas que tienen que ver con distintas posibilidades de oferta de formación en franjas etarias diversas, porque para estudiantes de nivel medio y también para adultos mayores. Entonces, tienen inquietudes desde el municipio de poder trabajar junto con la universidad de manera articulada y llevar toda esa oferta que tiene la universidad en distintos programas y proyectos a la localidad. Y a su vez, bueno, avanzar también en todo lo que tiene que ver con cuidado de especies nativas, forestación y demás en el municipio. A partir de los equipos que nosotros tenemos, los equipos docentes concretamente, desde las distintas unidades académicas. O sea, hay mucho por hacer, mucho por transitar. Y bueno, nos complace que los municipios, a partir de un contrato o de una residencia, para los adolescentes de su localidad puedan avanzar también en otro tipo de acciones conjuntas con la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!